La Delegada Municipal de Cultura en Funciones, Susana Rivas, y el escultor afincado en Chiclana, Luis Rodríguez Ruiz, han presentado este mediodía la pieza invitada del museo, la talla El Señor de la Cena del artista local. Hace algo más de un año, en el contexto de la Semana Santa, el Museo de Chiclana ofreció al público un diorama de grandes dimensiones sobre la pasión. Fue así como se supo del quehacer de Luis Rodríguez Ruiz, escultor afincado en Chiclana que ha puesto también en la ciudad su taller. Elaborado por alumnos del taller del artista, el diorama mencionado nos acercó más a su dimensión como profesor o formador que a su trabajo propio como escultor. Ahora, con la presentación El Señor de la Cena, su última obra acabada, podemos acceder directamente a su labor como escultor. Este mes corresponde al mes de junio en el que se celebra también el corpus, pues un compañero que ya también de su mano trajimos este año pasado, un diorama también que trajo junto con el alumnado también de su taller y es Luis Rodríguez Ruiz, que de su mano también, igual que él otra vez nos trajo ese diorama que digo que era sobre la pasión y vinculado también a esa época que es la Semana Santa. Pues en este caso quería contextualizar y nos ha traído una de sus piezas que ha trabajado últimamente y que ahora nos explicará un poquito más, pero que le agradecemos enormemente desde el Ayuntamiento de Chiclana y en este caso del Museo porque vamos a tener solamente la oportunidad de verlo hoy y mañana, por eso invitar a la ciudadanía que si quiere venir a verlo pues que se dé celeridad porque en este caso la pieza invitada va a estar dos días, ya digo por la celebración del corpus y porque tiene que trasladarse a otro municipio cercano y bueno pues es esta obra y esta pieza que es el señor de la cena, la habéis querido, la has querido llamar porque es una obra tuya y bueno pues lo que digo, mostrarte nuestro agradecimiento por aquella otra oportunidad que nos disteis de disfrutar de todo el trabajo que llevas a cabo con tu alumnado en ese taller, pero también pues por traer esta pieza preciosa también pues para que podamos disfrutarlo a toda la ciudadanía de Chiclana y haber pensado en el Museo de la Ciudad para que podamos por lo menos aunque sea breve poder también visitarla y disfrutar de ella. Como bien ha dicho Susana, basta que ir un par de días solamente, eso no significa que tenga propietario, mi deseo es que se quede aquí en Chiclana, pero bueno eso ya no depende de mí, yo dejo la pelota en el tejado y ya bueno ya cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero mi deseo repito es que se quedara aquí en Chiclana. Es una talla anatomizada completa, tallada toda en madera de cedro y policromada al óleo, vestida con excelentísimo gusto por mi amigo José Manuel, desde aquí quiero darle un abrazo fuerte y nada, lo dicho, va a estar aquí dos días para disfrutar de todos los chiclaneros y con el deseo, repito, con el deseo de que se quede aquí en Chiclana. La obra que hoy se ha presentado al público tiene a sus espaldas una larga historia, pues si bien arranca a partir de un encargo hace ya tres años, cuando se realiza el modelado en barro de la cabeza del Cristo, tras varias peripecias en tiempos complicados, llega a puerto por voluntad propia del escultor. Fruto de esta voluntad y del buen hacer de Luis Rodríguez, se puede contemplar en el museo una imponente talla de vestir, 182 centímetros de altura sin contar peana, realizada en madera de cedro, talla que ha sido también policromada por el artista. Hay que resaltar también que la obra, como pieza invitada, estará expuesta al público hoy 7 y mañana 8 de junio, fechas elegidas por su autor, dadas doble razón eucarística, la temática de la pieza y la proximidad del Día del Corpus.